Hola que tal de nuevo amigos de Andrés y soy Francisco Ruiz una vez más y ya estoy aquí de nuevo con todos vosotros en esta ocasión y como hace mucho tiempo que no os presento alguno de esos juegos chorras y divertidos que os suelo presentar hoy os quiero presentar un juego, un juego que se llama Pixel Dead que seguramente os va a encantar si nos vamos a información del juego, a más información, vamos a ver que es un juego que apenas pesa 48,21 megas cuenta con la opción de compras integradas en aplicaciones que van desde 0,99€ hasta 49,86€ por elemento así que cuidadito con esto y si se le vais a dejar jugar a algún chavalín, algún crío sobre todo tener habilitadas las opciones de seguridad de contraseña en vuestra cuenta de Google Play, del Play Store bien, una vez descargado el juego, que es muy liviano, vamos a abrirlo para que veáis lo que nos ofrece este juego es un shooter, es un juego de ir matando zombies que sus gráficos nos recuerda mucho a los gráficos del popular juego el exitoso juego de Minecraft, es un juego que se conecta directamente con Play Games y como veis son unas figuritas que nos recuerdan mucho a las figuritas del Minecraft donde se ve todo muy pixelado y muy retro es un juego tipo shooter que vais a ver como es muy chulo de jugar muy fluido y bueno, a mi me está gustando bastante aquí tenemos el mapa donde vamos a ir completando las misiones voy a ir a la primera que ya he hecho, para que la veáis que es más sencillita y bueno, esto es publicidad integrada, la quitamos, se carga el juego sin mayores problemas y vais a ver como es un juego muy, muy, muy guapo a mi me gusta bastante aquí tenemos nuestra arma, aquí tenemos granadas para recargar y bueno, tenemos la opción automática con tal solo clicar aquí ahora lo tengo puesto en automático y simplemente pues sería como cualquier juego vamos andando y con esta parte de aquí giramos para apuntar aquí nos sale el primer zombie, esta forma tan pixelada y hay que tener cuidado, tenemos que llegar al límite que nos marca aquí tenemos para recoger salud y balas, etcétera, etcétera voy a ir para atrás, cuidado que tengo uno por aquí corren bastante estos zombies, eh me parece que tengo uno por detrás y bueno, veis que es muy fluido el juego cuidado, cuidado está teniendo en cuenta que es la primera pantalla, después se complica hay que comprobar mucho por la espalda vamos a lanzar de nada me voy de aquí porque me están masacrando, vamos voy a darme la vuelta porque tengo que estar rodeado venga, vamos ves, me han matado, soy muy malo pero bueno, ya os digo que es un juego muy adictivo vamos a ir al menú vamos a esperar a que se cargue de nuevo seguramente no salga otra vez publicidad integrada y bueno, se trata de ir pasando pantallas hay diferentes escenarios, me voy a ir al tercero voy a Game Start y vais a ver, quitamos la publicidad y bueno, veis que es un juego muy pixelado unas figuras muy retro muy al estilo de Minecraft y que la verdad, a mi me está gustando bastante no quiere decir que yo sea bueno en esto, eh ya os digo que yo soy bastante malo vamos a ver por donde nos salen aquí vamos a ir por aquí veis que todo es muy cuadriculado, muy pixelado nos salen por todas partes hay que ser muy hábil con el juego cosa que yo, desgraciadamente pues no soy demasiado con estos juegos pero bueno, me gusta jugar de vez en cuando y sobre todo enseñarles algún que otro juego vamos a darle aquí a este tío y veis como corre, eh me están dando por detrás siempre tengo problemas por la espalda vamos, cuida con este, vamos, vamos hay que intentar que nos den lo mínimo posible y eliminar a estos zombies cuadriculados venga, vamos vamos a por este que viene corriendo por aquí más seguramente por detrás, ves la cuestión en este juego es de ir moviéndose porque nos van saliendo por todas partes y tienen muchas son muy tradicioneros, veis me acaban de matar bueno, lo dicho si queréis disfrutar de un juego shorter en un estilo distinto un estilo muy a lo Minecraft nos podéis perder este pixel dead que la verdad es un juego muy pero que muy entretenido y que os va a enganchar desde un primer momento ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!